Hola, ¿cómo están? El día de hoy aprenderemos las distintas maneras de llevar algo según la parte del cuerpo o la forma de cargar. Vamos. Marjai. Cargar en brazos. Ejemplo. Bebé. Cargar en brazos. Apai. Llevar. Ejemplo. Llevar unos libros. Pusai o Aisai. Conducir o llevar a una persona o animal. Ejemplo, con Tyson. Rikrai. Cargar al hombro. Ejemplo. Como no tengo mi bebé, con mi perrito. Al hombro. Waiwai. Llevar o cargar debajo del brazo. En este ejemplo, un libro. Silwi. Cargar debajo del brazo. Quiere decir, como el ejemplo, la mantita pasa por debajo de tu brazo. Eso es Silwi. Hippie. Cargar en la espalda. Ejemplo. Bishashi. Vamos a cargar a mi perrito una mantita. Listo. Cargar en la espalda. Hippie. 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 Gracias por ver el video.